La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramela Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota No puedo sin ti Sé que suena caramela Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Yo no sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' qué dejarla no apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Que no puedo sin ti Esta noche olvidemos todo No me pidas nada Solo endulzame los oídos Que no puedo sentir acá en la noche Olvide el amor Solo háblame de amor Háblame de amor Háblame de amor Solo muero